En 15 días vamos a reencontrarnos en el Estado Plurinacional de Bolivia para suscribir un nuevo instrumento entre ambos países que nos permita en Bolivia tener la información en línea y así de manera inmediata poder realizar operativos en todo el territorio nacional para poder identificar qué vehículos se estarían comercializando dentro de nuestro país que tendrían denuncia de robo internacional. Esto nos va a permitir no solamente generar de mejor manera el trabajo de la policía boliviana dentro de Bolivia sino así también va a ayudar a disminuir la organización criminal dentro de la República de Chile. Primero tenemos que hacer una diferenciación. Existen vehículos que ingresan al territorio boliviano de manera indocumentada. Esto no significa de ninguna manera que estos vehículos sean robados. Por tanto, la información compartimentada entre ambos países nos va a poder ayudar a verificar qué vehículos indocumentados son o tienen o cuentan con una denuncia de robo internacional en tiempo real. Ya no vamos a esperar la burocracia de 10, 15, 20, 30 días o incluso meses para poder recibir una respuesta. Esto quiere decir que la policía boliviana va a poder realizar operativos en las distintas ferias, ventas de automóviles y en tiempo real va a poder determinar qué vehículos tienen denuncia de robo internacional por parte de la República de Chile y en el menor tiempo posible poder devolver esa herramienta de trabajo a sus verdaderos propietarios. Sabemos lo que le cuesta no solamente a un boliviano sino a un chileno juntar los recursos económicos para poder comprarse un automóvil, algún vehículo, una camioneta, un camión y lo peor que le puede pasar es que se lo sustraigan de manera ilegal. Nos hemos dado un plazo de 30 días para trabajar en una política entre ambos países en temas migratorios, en temas de flujo de personas y así también en temas de contrabando, dos elementos que son esenciales para ambos países.